En este camino del alfa debemos pegarle sin prisa y sin pausa Desmadra al contrario véncete a ti mismo pues siempre existe una causa Vete a la alabarra o escribe pero lo que quieras siempre hazlo con ganas Si solo te tienes a ti puto si te abandonas el tiempo algún día te alcanza Si estás enfocado te dirán eslado si no tienes morra te dirán salado Si lo estás logrando te dirán alzado aquí solo importa lo que estás guerriendo Valora tu esfuerzo y manda la mierda a todo el que nunca te quiso Párate del piso y póngase mamado con cuerpo de un dios egipcio Peguemos la almodo guerra y levantemos los mazos rebasemos los límites Después de llegar al fallo el camino del alfa es duro A veces sin aliados pero es mejor estar solo Que mal acompañado sacando este tema pa' todos los compas Se nota como lo detonan seguimos rifando en este movimiento como este momento Las drogas se exportan se dicen verdades nada que se esconda por ser una víbora Se sienten acronda y apenas es el comienzo del despertar de los compas Los veo muy preocupados por tenerlos amaestrados enfocados de más en tenerlos amarrados Demasiada atención a tenerlos asustados y un chingo de recursos pa' tenerlos sopañados El potencial oculto bien reprimido asustados de verlos tan unidos están alterados de verlos crecidos y que jamás van a darse por vencidos Ya llegó el karma, llegó el destino Este adivino es tu castigo divino Está muy OP este padrino Con solo oír mi nombre le rellento el intestino El señor Corleone pone orden a la mesa No solo respeto a este pelón se le reza Yo no soy el que quebrantará la paz Pero si guerra quieren a ver quién da más Seguimos resistiendo la fuerza de la marea No dar atención es la forma en que damos pelea Desconfía de aquellos que su admiración alardean En la transacción de la vida todos regatean Lealtad es un bien que hoy en día escasea Obtienes lo que te mereces, no lo que deseas Fabrica tu propia resea, no persigas aprobación El pensamiento en el ruedo, mirada sin miedo Y en el alma la vocación La voluntad como hierro forjado en acero Resistiendo la distracción El objetivo es el cielo, los pies en el suelo Evitando el camino a la autodestrucción Vamos avanzando, lo estamos logrando Lo sabemos porque los perros se están ladrando Vamos noche y día contra la tiranía De ideas, salida de la mente de una arpía Somos este bando, que vive pensando Si eres blando no puedes jamás tomar el mando La justicia y la miseria denunciando Los secretos de la vida de Belando Enfocados todo el tiempo completando la misión Recordando los momentos que pasamos en busca de dirección Persiguiendo los anhelos, disfrutando de la acción Trabajamos diferente del montón Liberando el potencial hasta causarte comezón Aclarando las ideas y la visión Marcando nivel, generando sensación Somos aquello que nunca nadie imaginó ¿Puых? ¡Aparte en mi lugar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Mis compas! Bienvenidos al Jueves de Compas. No se vale que me digan que a ver a qué horas, que así es mi compa, usted ya sabe cómo es el temacho. Ya sabe que así es, ya se les estaba olvidando, ya se les estaba olvidando. Una enclochadita de vez en cuando no le viene mal, vamos a mantener nuestra relación interesante y emocionante. Así que aguántese mi compa. El tema de hoy... Bueno, antes de hablar del tema, en la descripción está el link para la compra de los boletos. El 18 de agosto, en dos semanas ya, vamos a estar en el Teatro Convex en Monterrey. Vamos con Ellas aman a los cabrones. Vamos a tener una plática, una charla con los compas, una charla entre compas, una convivencia. En Chihuahua me mandaron mucho alcohol y como es sin censura, pues se me subieron las copas y dije cosas muy políticamente incorrectas. Entonces ya no va a haber alcohol. Pero se pone buena la conversación. Hacemos también, platico la experiencia de lo que es la seducción como muy puntualizado paso por paso. Para revisar como más o menos cómo lo has estado haciendo. Y es como un chequeo porque yo entiendo que la mayoría ya lo entiende, pero muchos compas traen un compa nuevo. Muchos compas dicen, quiero llevar a mi primo que anda simpeando, quiero llevar a mi papá que anda simpeando, quiero llevar a mi hermano. Entonces de repente si salgo a Amazon Tokio Special y empiezo a hablar acá en códigos y la tienen clochada, luego no les queda claro a ellos. Entonces, ayuda mucho para compas nuevos que demos un repasón. Porque aunque todavía los mueva su morra, estando ahí van a decir, sí, sí, claro, yo hago eso. Y lo van a empezar a hacer. Es un repaso que todos fingimos que lo tenemos bien claro, pero ya cuando oyes el repaso sí dices, ah, huevo, sí, cierto, eso no. Esa parte no me acordaba. Y pues vamos a hacer un tallercito que es el workshop, que es un taller pues sobre ir encontrando tu masculinidad y reconectando como con esos procesos que a veces se pierden o que nunca se han encontrado. Hay de las dos. A veces hay muchos compas que llegan conmigo y dicen, es que yo era bien verga, yo era bien alfa. Y pues me enamoré, pelón, me enamoré y me empecé a enclochar más y más y empecé a quererle dar y dar y dar y dar y dar. Y ella de repente empezó a cambiar, no sé por qué. Y entonces me empezó a exigir, exigir y me empezó a probar. Y yo empecé a reprobar cuando ella me probaba, cuando ella me chingaba. Yo no le ponía altos y se me empezó a subir, se me empezó a subir y yo me empecé a pendejar y me empecé a asustar. Y le empecé a regalar y a regalar y a regalar. Y cada vez la alejaba más con eso. Y te escucho y entiendo en dónde la cagué, pero no sé cómo reiniciar mi vida. De repente hay un proceso ahí que se necesita, hay como el electroshock del pelón al pecho para que reaccione. Órale mi compa, usted es una pinche bestia de guerra, párese. A algunos le llega gritos, a algunos desde acá. Si yo le digo, mi compa, usted es una bestia de guerra, usted es un animal, usted es un monstruo, párese. Y conquiste el mundo. De repente, desde lejos, por el internet, sí te llega y sí dices, a huevo, me paro. A veces necesitas que el pelón te agarre y te haga así de frente, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo en cada ciudad es que me estoy reuniendo con un grupo de 20 hombres. Que es el workshop, hacemos un taller. Hacemos unos ejercicios, platicamos de ciertas cosas, abrimos espacio para platicar y escucharnos. Porque yo creo que es bien importante escucharnos. He aprendido un chingo de comentarios, de palabras. Y aprendo mucho de escuchar sus historias, de escuchar sus experiencias. Entonces, eso es una experiencia chingona para todos. Y pues bueno, si usted no quiere ir, puede nomás ir al teatro. Se compra su boleto y va al teatro y nos echamos ahí. Nos saludamos, echamos el meet and greet, que esas son como las dos experiencias. Y les recuerdo que en YouTube ya está la nueva clase del taller de storytelling. Vienen nuevos talleres, estoy escuchando. Si usted está viendo esto en YouTube y es miembro, pues deje su idea. ¿Qué piensa? ¿Qué le gustaría? ¿De qué querría otro taller? Vamos a estar haciendo los talleres. Usted, usted nos dice qué onda. Y ya son todos los anuncios. Ah, no. Dos de septiembre. Vamos a estar en Tijuana. Misma dinámica. Es la misma experiencia. Es el mismo show. Vamos a estar en Tijuana. Dos de septiembre. Acaban de salir a la venta los boletos. Por ahí van a aparecer en un comentario pineado o en la descripción. En mi Instagram también están. Están los boletos. Acabamos de sacar venta de boletos de Tijuana. Dos de septiembre. Va a estar bien chingón. Es la misma experiencia. Ellas aman a los cabrones. Y pronto vamos a anunciar Puebla. Pronto vamos a anunciar Perú. Pronto vamos a anunciar Ecuador. Pronto vamos a anunciar Colombia. Vamos por todo, mi compa. Vamos a ir a visitarlos a todos. Ahora sí. Guadalajara. También tenemos Guadalajara. Ya ese sí. Ya tenemos fecha confirmada. 19 de octubre. 19 de octubre. Ellas aman a los cabrones en Guadalajara. Y hace mucho que no fue a mis compas de Guadalajara. Mis compas de Guadalajara son los que en los afters me han hecho hacer las peores cosas. No, los de León también se pasaron de verga. Pero vamos a ver cómo toman. Eran los más fiesteros en su tiempo cuando fiesteábamos en los afters. Vamos a ver qué onda. Porque ya no vamos a fiestear. Vamos a trabajar. Ahora sí. El tema de hoy. A ver, ponle. A ver cuál es el tema de hoy. Dice mi compa Nelson. Pelón. Volví a fracasar. Estaba en modo guerra. Pero me pesa más mi pasado. Justo mi compa. Justo. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar. De cómo. Vas avanzando bien. Te entra esta inercia. Y dices. Soy la verga. Esa morra se lo pierde. Yo me lo ahorro. Puro modo guerra. Y das tus primeros dos pasos. Y dices. No mames. Cómo no había hecho esto antes. Me voy a poner bien verga. Me voy a poner bien mamado. Bien billetudo. Empiezas. Como se te destapan cosas. ¿No? Empiezas a ver oportunidades. Estás bien emocionado. Y se te empiezan a caer las oportunidades. Es parte del proceso. Es normal. Pero uno piensa que algo está haciendo mal. Y entonces empiezas a decir. Verga. Y si la cagué. Y empiezas a dudar de ti mismo. ¿Qué tal que ahora? Y empiezan a entrar esos pensamientos intrusivos. De me voy a quedar solo. ¿Qué tal que el pelón no tiene razón? ¿Qué tal que? Porque es normal. Es humano estar dudando todo el tiempo. Por eso hay que estar trabajando y ocupados. Para que esos pensamientos no te lleven a la acción. Que te lleve a la acción tu motivación. Tus ganas de hacer las cosas. Tus sueños. Eso es lo que te mueve a hacer esas acciones. A ir a hacer ejercicio. Y no siempre vas a tener ganas. Justo por eso trabajamos tanto aquí la disciplina. A veces pensamos que es al revés. Pensamos que primero tengo que sentirme motivado para ir a hacer ejercicio. Es al revés. Te motivas ya que estás yendo a hacer ejercicio. Tengo que sentirme emocionado de que mi trabajo me hace sentir pleno. No, eso viene después. Primero te hace sentir frustrado. Te hace sentir cansado. Te hace sentir que no eres suficiente. Te hace sentir un chingo de cosas antes de hacerte sentir gratificado. Antes de que te sientas orgulloso de lo que haces. Y ese paseo no es fácil, mi compa. Y tienes que seguir. Tienes que seguir trabajando y tienes que seguir enfocado. Enfocado, mi compa, en la meta. Y vas a oír gritos. Y vas a oír desvergue. Y vas a sentir cosas. Pero enfocado y sigues avanzando. Porque si dejas que eso te distraiga, si dudas y dices, no, esta madre no sirve, sigo angustiado, sigo pensando en ella, sigo triste, no sirvió de nada. ¿Para qué lo hago? Mejor me chingo un pinche gancito a la verga y me pongo a ver porno y me la jalo y ya te tiras a la verga. Haces todo, ¿no? Chupo, fumo, les impeo a todas, así, horas, mi compa. Horas haciendo todo lo que llevas un chingo de tiempo aguantándote no hacer. Y eso, obviamente, te hace sentir como que no tienes la voluntad para hacer las cosas. Y eso te convence de que no puedes. Es dura la lucha, mi compa. ¿Y por qué cree que, usted por qué cree que ando aquí lunes, martes, miércoles, jueves, casi a la semana perfecta, lives diarios? ¿Quién ha estado en todos? ¿Quién estuvo aquí el lunes en TikTok, lunes en YouTube? ¿Quién estuvo aquí el martes? ¿Quién estuvo aquí el miércoles, jueves? No se vale. Yo estuve lunes y martes y no estuve en el de TikTok, Nel. Entonces, no me cuente. Cuénteme nomás si estuvo en todos. Dice el compa Sergio Lozano, temache. Me siento mal. Últimamente termino muy agotado por todas mis actividades. Pero me encantaría poder hacer más para terminar satisfecho. ¡Justo! Mi compa Sergio Lozano. De eso vamos a hablar hoy. De sentirte satisfecho. Porque hay una satisfacción de la que no hablamos. Y es la de tener algo que hacer. No hay nada más destructivo para la mente humana. Ni siquiera vamos a decir del hombre, aunque hoy traigo ganas de que me cancelen. Pero la mente humana necesita sentirse ocupada, sentirse útil. Y hay mucha gente que a la espera de esta motivación se mete en una pinche depresión de no hacer nada. Y es bien peligroso. Se los dije hace mucho cuando hablábamos de las estadísticas. De las estadísticas de personas que cancelan la suscripción. Es de las... Una depresión. Un enloquecimiento. Un desacomodo de las emociones. Grave. Es de... Las cosas... De los enemigos más probables que tienes. Es de eso fallecen la mayoría de los hombres jóvenes. Antes eran los coches y estrellarte en un coche tomado. Aunque, mi teoría, y si hay compas que alguna vez han sentido el impulso del volantazo, mi teoría es que también hay muchos de esos que eran lo otro. Que estaban deprimidos, que ya no querían y solo querían apagar la luz. Y hablo un poco de esto a propósito de lo sucedido en... En la Ciudad de México. No voy a hablar mucho del tema. Pero... Refuerzo un poco la premisa. Porque no sé qué tanto se va a agarrar esta tragedia para hacer... Campaña política del otro lado, que intuyo que va a pasar. No quiero hablar de eso porque va a estar la discusión ahí. Entonces, hablo antes de que todo el mundo empiece a hablar para no meterme en la discusión. Este... Me parece trágico lo sucedido. Y me parece que... Es una gran señal de que como sociedad tenemos que revisar cómo nos estamos relacionando, desde qué lugares están operando... No está operando bien nuestra sociedad. Esta es una señal de eso. No, eso no debe de pasar. Tenemos que revisar. Tenemos que parar, sentarnos juntos como comunidad y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Esto no debe de pasar. No puede pasar. Es... No podemos solo decir, ¡Ay! Es culpa de que los hombres no lloran y no van a terapia. Y los hombres son malos. ¿Qué hay detrás? Vamos a escarbar todo lo que hay detrás. No por justificar los comportamientos. Para entender los comportamientos y transformarlos. Transformar. Tenemos que sanar como sociedad. Entonces, creo que es importante aprovechar este tipo de señales de la vida, del cosmos, que nos dice, ¡Ey! ¿Están pendejos o qué? ¿No están viendo que sus hombres jóvenes están bien torcidos? ¿Por qué no los ayudan? Eso, el cosmos nos está dando esa alerta roja y cada vez va a estar peor. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar. Y en afán de eso, vamos a hacer un capítulo del Tematch Blog en donde les voy a platicar una historia, una obra de teatro que habla sobre eso. Es muy viejita. Es de Shakespeare. Es Romeo y Julieta. Si a usted le interesa eso, es un nuevo formato de Tematch Blog que estamos haciendo en donde yo cuento una historia. Si les gusta, me avisan y lo seguimos haciendo. A ver, entonces, ahora sí vamos a regresar al tema de hoy que dice Iván Rodríguez Tematch. Mi maestro de baile se ligó a una morra que me interesaba. Ella me rechazó mi invitación a salir y la descarté. Tú no la descartaste, mi compañera te descartó a ti y duele. Duele cuando te descartan. Por eso yo siempre les digo y te veo que nueve meses como suscriptor. La invitaste a salir sin estar seguro de que ella quería salir contigo. Y está bien. Pero hay que trabajar antes de que suceda eso. Eso es responsabilidad tuya. Tú llevas un rato aquí en el canal. No es que el vato te chapulineó. Pues esa morra desde el principio te interesó. Legal llegaste. Legal te mandaron a la verga. Estuvo legal. Pero ahora es duro ver cómo se fue con él. Sí, 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 sí. Pues así son los putazos, mi compas. Lo que le digo, la vida es dura. Claro que duele. Claro que cala decir me subí al ring y perdí. Y nos va a pasar un chingo. Te vas a subir al ring y vas a perder. Por eso las morras no saben ligar. Porque no les da, no les da mucho miedo subirse al ring y perder. Entonces prefieren quedarse con don pendejo que es el que las busca. Yo les trato de decir que no lo hagan, pero les da tanto miedo eso que no lo hacen. Y muchas se van a quedar solas por eso. Entonces es un miedo al que hay que enfrentar y saber que cuando te subas al ring vas a ganar y va a estar bien chido y va a ser muy gratificante y vas a perder. Y tendría que no ser tan doloroso. Tendría que volverse algo con lo que estás acostumbrado. Ahora es duro ver cómo se fue con él. Mi maestro no sabía de mi interés por ella. ¿Ves? Ni siquiera te chapulineó. Solo que hipergamia y es más grande y pasa. ¿Qué hago? Creo que me ganó la hipergamia. Me siento triste por eso. Siéntase triste mi compa, no pasa nada. La hipergamia nos ha dado momentos de tristeza a todos aquí o a muchos. Entonces, salud. Salud. Transítelo, mi compa. Mi compa, muchas gracias por todo. Tengo una duda. Desde que empecé a decirlo y enfocarme en el modo guerra me ha ido bien. Pero mi jefe siento que me ve como competencia a superior o algo que no entiendo. Es que él es un sim de primera a diferencia de mi abuelo que fue todo un alfa. Sí, mi compa. Váyase a echar el live que hicimos sobre la envidia y por qué la gente siente envidia y competencia. Es una de las dificultades que nos es difícil cuando la gente no sabe manejar la competencia de forma sana y se vuelve hostil. Es todo un tema, mi compa. Y justo ese no es el tema de hoy. A ver, pásate al que sigue que nos va a decir el tema de hoy. Dice Sergio Rodríguez Ya no aguanto el sueño. Me puse mis audífonos y si me duermo me quedo soñando con usted, pelón. Saludos desde Guatemala. ¿Y qué tiene mi compa que sueñe conmigo como los gatos entrenando en los sueños? ¿Qué va a soñar? Que está el pinche pelón así en la lluvia así parado contándole las lagartijas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuál es usted! Y ese sueño va a hacer que su músculo del pecho flexionando mi compa, flexionando, flexionando mientras duerme, entrenando la mente a la dificultad mientras duerme. ¡Órale cabrón! Cruzando así el pinche hielo helado y sufriendo todo mojado y frío así ya se orinó el bate sueña con el temachi diciéndole ¡Vamos mi compa! ¡Salga de esa agua fría! Dice el compa Paul Moreno que andaba por aquí andábamos acomodando unas cosas para poder vernos pero se complicó el día dice Paul Moreno hay que enfrentar los miedos compa el que arriesga no gana a pesar de las críticas ajenas o qué opina pues hay que claro mi compa de eso se trata el canal de decirle aviéntese mi compa aviéntese si se cayó lo cacho y si no lo cacho usted se para se limpia las rodillas y se vuelve a aventar porque usted es bien verga y a usted no le pasa nada se sacude las pinches rodillas y va otra vez y va otra vez y va otra vez hasta que la pinche ves 35 ya con las rodillas todas puteadas ya sin fe se vuelve a aventar y en esa vuela a mi compa y cuando vuela dice ah pinche pelón tenía razón no se asusten de caerse asústense de no volverse a levantar dice Javier Baena patrón en el evento que va a ser en Tijuana va a ir el compa Omar Blanco en representación de los compas de Hierro California eso ya que nosotros por ahora no podemos pero aquí en el ley lo esperamos y un saludo al compa Paul Moreno que fue por las cadenas mi compa Paul Moreno ya me urge ya me urge ir a verlos a California muchas gracias mis compas por los compas que se van a descolgar a Tijuana los compas que van a manejar me han dicho de muchos compas que vienen de otros lados vienen de otros países se van a cruzar de Texas a vernos en Monterrey se van a cruzar de California a vernos en en Tijuana muchas gracias mi compa me entusiasma mucho conocerlos y ir sembrando las semillas que van a hacer que los compas de Hierro California los compas de Hierro de los lugares más lejanos el hecho de que manden un representante nos ayuda a ir haciendo lazos porque ese vato va con los compas de Hierro de Tijuana también y los conoce y ya hay un link ahí estaría bien chido que hubiera buena comunicación entre los compas de Hierro Tijuana y los compas de Hierro California y eso pasó ahora que nuestro compa de los compas de Hierro Medellín vino a Ciudad de México hay varios compas que han venido con los compas de Hierro de Ciudad de México entonces como que ese intercambio esa comunicación empieza a construir y a generar entonces agradezco mucho que vengan que nos vengan a ver que se echen el viajecito para conocernos en persona y eventualmente yo podré ir para allá y resolveremos todo lo que haya que resolver en persona dice el compa Mibel Huesca mi pelón deme un consejo hay veces que me siento mal por no tener pareja pero recuerdo que es morir o matar puro modo garra mi pelón lo quiero justo de eso vamos a hablar hoy mi compa de dejarse de pelear con la idea de querer o no una relación aunque quieras ni conoces una morra chida ahorita entonces ¿de qué te preocupas? no es como que digas ah ya decidí que quiero una relación ese es el pedo que las morras sobre todo cometen un chingo ese error ya decidí que quiero una relación y que todo mundo ya decidió que quiere una relación todo mundo vive en quiero una relación chida todo el tiempo y no lo logran no es que no lo logres porque no lo habías decidido pero eso es como una trampa mental como ahora sí lo voy a lograr porque ahora sí ya lo decidí ya lo habías decidido antes no cambió nada entonces lo que en realidad genera que tengas una relación es que tú trabajes en lo que a ti te toca y que seas muy crítico con los filtros las relaciones tóxicas son porque la gente a huevo quiere una relación y prefieren estar con una persona que sabe que no los quiere que sabe que les hace daño que sabe que los manipula porque lo saben mi compa cuando me oyen no dicen oh me acabo de dar cuenta que no me manipulan cuando me oyen dicen sí cierto sí está culero que me manipule verdad ya saben que los manipulan pero necesitan necesitamos todos escuchar cuando te dicen eh güey eso no está chido sí tienes razón yo ya había pensado que no está chido pero es importante ayudarnos con eso es importante ayudarnos a darnos cuenta de las cosas a comunicar las cosas que estamos platicando a compartir las experiencias que estamos teniendo y para eso es este canal para eso es este camino para compartirlo porque no es fácil a ver pásate al siguiente tema de hoy justo el Charlie Espino dice compa te macho una preguntilla es recomendable ver un video de los martes con mi chica en Chihuahua fueron un chingo de compas con sus morras y agarramos ahí la cura y todo y las morras nos cuentan y comparten también su experiencia y este es un lugar digo tal vez yo no soy yo no digo las cosas como a muchas mujeres les gusta pero hay muchas mujeres que sí aguantan y dicen ah sí pinche pelón loco me cae mal pero ponlo no hay pedo ah en algunas cosas sí tiene razón y ya y abre puntos de conversación y la verdad es que pues de repente está chido si a la morra le gusta y si tú le gustas a la morra le va a gustar el temach va a decir no sí me encanta me encanta el temach bueno a veces no el otra vez nos pasó un percance que un compas se peleó con su morra por pedirme una foto y lo regañaron habemos compas de todo tipo de procesos aquí en el canal entonces respetemos que todo ahora sí que el que esté libre de sinpeo que tire la primera piedra respetemos los procesos de todos papu que piensas de la raza chapulina justo de eso íbamos a hablar hoy justo el tema de hoy es los chapulines que están tan carentes de afecto que se quieren robar a la novia de su amigo y traicionan la única fuente de afecto que tienen eso creo de los chapulines creo que es una muy mala estrategia traicionar a la persona que te es leal por una persona que claramente está demostrándote que es desleal es una trampa mi compa te quedas sin amigos y te quedas sin morra eventualmente esa morra se va porque esa morra no quiere contigo esa morra te está usando para chingarse al compa entonces la verdad es que el chapulineo más allá de ser una conducta como super antinatural pues es una conducta muy pendeja porque lo único que hace es que te aleja de las personas que si serían tus compas y las morras utilizan el mecanismo para escalar entonces solo por un lado estimulas que las morras en sociedad crean que funciona escalar y que más mujeres lo hagan porque más mujeres son exitosas para escalar por otro lado te quedas sin amigos es una decisión muy pendeja chapulinear pero no es una decisión que se tome desde acá es una decisión que se toma desde acá y se justifica desde acá usando palabras pendejas como el amor el amor verdadero es que yo me enamoré de ella simón simón mi compa es tu amor verdadero es amor y a veces no se lo justifican y a veces solo dicen estaba caliente el amor estaba chida me la quería coger me vale verga mi amistad me vale verga este vato porque un vato que hace eso eso es lo que te está diciendo me vale verga nuestra amistad y me vales verga tú yo quiero coger entonces aplica lo mismo del simpeo a los compas también se les simpea también hay mucha gente simpeándole otros vatos con tal de tener compas y permiten un chingo de conductas nocivas y tóxicas dice el compa Larry Montúfar ya quiero una relación quiere decir ya tengo tanta hambre que voy a elegir el más estiércol más apestoso que encuentre en efecto mi compa Larry justo eso quiere decir pensar ay yo decido ya tener una relación ponte a trabajar en lo que a ti te toca decidir ya tener una relación ni te toca a ti es cuando suceda pero si la andas buscando mi compa vas a caer en las manos de las medusas te van a hacer piedra el corazón y otras cosas no no es cierto eso no las medusas mi compa las medusas son cierto tipo de mujer arquetípica a los hombres los han prevenido de esa clase de mujeres desde el principio de los tiempos están los dibujitos de los cavernícolas ese así de los estos hombre mujer búfalo chapulín todos los dibujitos desde tiempos inmemorables y hasta casi alumbras en la caverra y la pinche medusa y eso no quiere decir que todas las mujeres son malas quiere decir que también en las mujeres hay ciertos comportamientos tóxicos y que la mayoría de los hombres no se cuidan de eso y por eso hay un chingo de historias de cuídate cuídate pero como está de moda el representation ya nadie se atreve a poner una villana mujer de repente por ahí sale ya nadie se atreve porque entonces no las mujeres no son así es machismo decir que las mujeres son así ah pero si hacen películas de que los hombres son así es como una de esas bonitas incongruencias de la sociedad dice Efraín Jiménez grande bro terminé mi relación de casi cinco años de tratar de que ella cambiara ven pero no pasó y solo me alejé y me puse en modo guerra ni iba a pasar ahí el juego es a ver cuánto aguantas hasta que ya no aguantes esta idea es muy pendeja pero es muy común si tan solo hubiera aguantado un poco más si tan solo hubiera hecho una cosa correcta no es la incorrecta mi compa quiero una relación si ya sé que quieres una relación todos en este puto planeta que vi un chingo de Disney y Netflix quieren una puta relación aunque todas las relaciones de su alrededor generan un chingo de ansiedad pero creen que a ustedes les va a pasar diferente y como en el anime pasó como en la serie de Netflix pasó la otra vez vi un meme que decía esto no es un anime como ahí pasó me va a pasar a mí aunque no le pasó ni a mi mamá ni a mi papá ni a ninguna de mis tías y si sí les pasó ¿qué hicieron? si dices no es cierto te match pinche pato resentido de la vida en mi familia así pasó mis tíos siguen juntos después de 40 años aguantando infidelidades no no han sido infidelidades es una relación bien verga con hijos bien sanos una familia junta pues entonces observa los cabrón porque de esas ya no hay pero si los observas con detenimiento te vas a dar cuenta que todo mundo tiene ciertos comportamientos egoístas y tóxicos y tenemos que trabajar en eso dice el compa cristian marques mi compa me llegó el examen los amigos en común se juntaron para comer y me invitaron cuando llegué la medio saludé y durante toda la reunión la ignoré sin desatender una pregunta una pregunta cristian marques y ahí le buscas le casas la respuesta ¿no? ¿se arregló la morra? ¿iba muy arreglada o iba desarreglada? la final todos se despidieron de ella menos yo no sé si enclochados con la novela pásate al que sigue en lo que nos enteramos del desenlace de la novela dice el compa brian reyes lo tendrá que ver en repetición mi pelón ya que hay que madrugar por el war mode lo amo pelón saludos al dani y al panochas aquí andan también ahí le mandan saludos lo ve mañana y a ver pásate al que sigue temach ¿qué opina de las mujeres que no quieren que uno tenga amigas? la pregunta mágica es ¿ellas tienen amigos? porque son opiniones dos opiniones muy diferentes opino una cosa de las morras que son congruentes y te dicen tú no tengas amigas porque todas tus amigas eventualmente van a querer coger si eres bien verga o eventualmente tú te las vas a querer coger o realmente soy consciente por ejemplo qué tan consciente y qué tanta facilidad tienes tú para generar amistades chidas con las mujeres sin que se vaya para allá porque incluso cuando tú tienes eso pues luego las morras se enclochan o sea no solo a los vatos les pasa que se enamoran de la mejor amiga también luego uno es compa y no está pensando nada y de repente la morra ya está bien enclochada y ya no puede seguir siendo su compa porque ya sabes que quiere entonces es una cosa como de los dos lados entonces si la morra te dice no me gusta esta amiga en particular porque sé que quiere coger pues es lo mismo que decimos de los orbitadores sería incongruente decir ah no pero tú sí y sí yo sé que eso las enclocha más y ahí es donde es mejor tener principios y tener ética que enclocharla y volverla loca de todos modos si ya le enclochas con todo lo demás no necesitas eso exacto si no quieres que tenga amiguitas no seas la amiguita de otros güeyes porque esas son el otro tipo de amiguitas que me da que ahí sí tengo otra opinión de esas morras que te dicen no quiero que tengas amiguitas porque ella sabe cómo es ser amiguita y ella anda de amiguita con otros vatos y aparte tiene a sus amiguitos simps porque hay dos tipos de amiguita y amiguito es decir ella es la amiguita ella es la la siempre firme la siempre fiel el miembro fundador la incondicional y tú eres el novio eso está culerísimo hay muchas morras que hasta lo dicen para tapar su infidelidad son súper rebusconas y revisonas de todo lo que estás haciendo porque creen que eres igual y porque los vatos somos bien pendejos mi compa un chingo de compas me han dicho no si me estuviera poniendo el cuerno no me estaría revisando tanto de dónde sacó su pinche dónde le dieron su doctorado en lógica mi compa que es esa mamada de que si ella me estuviera poniendo el cuerno que te dejaría ponerle el cuerno a ella no mi compa pues si lo que ella piensa es que es más inteligente que tú porque te está poniendo el cuerno y tú no te das cuenta y tú no puedes ponerle el cuerno a ella no funciona así hay muchos hombres que piensan que funciona así pues si ella me pone el cuerno yo se lo puedo poner no mi compa no funciona así el pedo entonces hay muchas morras que son incongruentes en ese sentido y son súper celosas y al mismo tiempo andan de amiguitas andan buscando vatos tienen amiguitos tienen vatos que las andan pretendiendo a ella y les dan atención y les dan dinero los tienen plan B plan C plan D plan E plan F pues si como nadie se ha puesto a pensar todos se quejan de lo mismo porque al mes de que ya andaba conmigo porque al mes de que terminó conmigo ya andaba con otro a los tres días de que terminó conmigo andaba con otro la pregunta correcta no es porque la pregunta correcta es como mi compa como es que pasó esto hace tres meses como pues ya lo tenía desde antes ese vato es el no te preocupes ese vato es el mi mejor amigo ese vato es el acabo de conocer un nuevo vato en el trabajo que me cae bien mal oh no ese no te manches ese no si ese es acabo de conocer un nuevo vato y me caga uy mi compa uy vaya vaya buscando vaya buscando nueva relación usted también haga haga el duelo en la relación también te los canta ahí están esos vatos están antes por eso cuando tú te vas esos vatos mi compa todos los vatos son así somos ay acabo de conocer un nuevo vato ay cuál era su intención y no todos pues pero ya sabemos que estadísticamente es muy probable que quiere ese vato ese vato va a estar trabajando mi compa trabajando en diligencia trabajando siempre y cuando la morra lo deje trabajar y morras que están dejando que vengan y te digan no tengas amigas es porque saben que estás buscando plan B plan C y plan D porque quieren ellas tener plan D y plan E y plan F y que si tú la mandas a la verga ella cae en blandito iba a decir pero no cae en duro y tú que caigas igual en duro que te lleve la verga y que no tengas opciones para que te deprimas de veras y le subas más el autoestima mi compa usted cree que está construyendo una relación de amor esa morra está planeando toda la estrategia para subirse la autoestima y para acabar con el vato que más placeres le genere y generalmente es el vato que le genera placeres porque le le genera comezones y no es el vato que le regala todo dice Sandro Machado la morra que está revisándote el celular es para encontrar alguna falla para justificar sus cagadas está buena compa si te revise el celular no porque luego los vatos dicen no mames este macho me mandaron a la verga y por qué y dices la borra andaba buscando y buscando y buscando muchas veces tú crees que la cagaste tú que te cacharon que no mi compa esa morra ya tenía el otro vato y necesitaba el pretexto en donde tú tengas la culpa te macho si la cagué le compré Fruit Loops en lugar de Corn Pops y pues sí tenía razón no le pongo atención la mandé a la verga pero ya le estoy demostrando que ya cambié no mi compa esa morra ya está con el otro dice Alejandro dice Alejandro Hernández mi compa mi hermano Fer me manda decir gracias y que se le multiplique todo lo chido gracias mi compa ese vato le da duro al modo guerra acaban de darle su casa dando todo por un terrenito junto con su esposa que le ayuda a trabajar también todo para sus dos hijos no se puede conectar a live pero escucharte en los clips le da para arriba en esta vida dura pero así es muchas gracias por eso es que sabes que es lo más cabrón por eso la gente que se enfrenta de huevos con la vida dura tiene todo mi respeto por eso la gente que se enfrenta a generar lo que sabe que tiene que hacer la gente que se enfrenta a lo que le cuesta trabajo la gente que se esfuerza porque no quiere decir la gente que se mantiene unida las parejas que se mantienen unidas por sus hijos ellos también tienen pedos esa morra también quiere atención pero se la aguanta ese vato también se quiere andar cogiendo otras morras pero se aguanta por sus hijos esa morra también quiere pensar que un día va a llegar un millonario hombre el obro se la va a llevar en un helicóptero ese vato también piensa que va a llegar una milf en un pinche mercedes y se lo va a llevar y se le va a decir toma las llaves pero no lo va ellos se enfrentan a las mismas dificultades pero donde hay una morra que dice ay si se va con el pinche jeque árabe a que le cague en el pecho y eso separa una relación y destruye una relación con una familia también hay familias que dicen no voy a hacer lo que me toca y podemos poner el ejemplo igual para el otro lado un vato que le vale verga y se pone pedo y váyase un desvergue y se mete con otras morras y manda la verga a su familia por un ratito de desvergue pues también mi compa es lo mismo entonces hay que aplaudir a la gente que no cae en esas en esas trampas y hay que reconocerlos entonces mi compa aunque no me puede escuchar aunque no puede estar en los lives me da un chingo de orgullo que esté haciendo lo que tiene que hacer dice Carol Pita hola sé que no soy hombre pero admiro tu contenido no tiene que ser hombre por eso hay hasta viernes de morras y sí a veces no hay tantos viernes de morras pero pero pues igual los hacemos e igual son las morras bienvenidas a todos los demás lives hace meses terminé con el papá de mi hijo y la verdad no he sabido superarlo no sé si es por amor o porque me da miedo estar sola con un bebé las dos pues es que es todo yo solo quiero que si puedes me des algún consejo o aliento a superar algo que soy consciente que me hace daño pero no sé cómo por favor es que el daño ya está hecho lo que te duele es un daño que ya está hecho no ahorita que ya está doliendo ya no lo puedes remediar tienes que esperar a que pase tienes que transitarlo ya no lo puedes evitar ese dolor que sientes de que se fue de estar sola del miedo de tener un bebé todas esas cosas son cosas que ya no tienen vuelta atrás y sé que es muy difícil y justo a eso me refiero cuando digo que la vida es difícil y que ese tipo de caminos te curten y que tienes que aprender a trabajar a pesar del miedo y el problema es que esos miedos si los ignoras y tratas de irte a las salidas fáciles de buscar a otro vato el que sea pero para no estar sola para no sentir la tristeza para no sentir el miedo eso te va a generar peores circunstancias en donde vas a sentir más tristeza y más miedo el problema es que la gente se mete en estos ritmos de dos parejas tres parejas cuatro parejas cinco parejas y luego ya traen esa carga emocional de cinco cosas que no se han arreglado y pues por eso colapsas luego emocionalmente porque traes cargando pedos desde hace dos tres relaciones entonces es mejor pagarle pagarle al banquero lo que se debe lo que se disfrutó lo que se tuvo con una relación que uno sabía que no era correcta pero sin embargo no quería estar y a veces uno no sabe a veces uno se la cree también y a veces uno dice ya huevo esta es mi relación y aquí me voy a romper la madre pues a eso jugamos a eso jugamos a veces ganamos a veces perdemos cuando perdemos duele y por eso una forma es aceptarlo abrazarlo y decir pues así ando ando herido pero herido me paro y voy a trabajar herido voy al gimnasio herido me pongo a leer o herida en este caso me pongo a leer me pongo a estudiar me pongo a resolver eso que me da miedo no me pongo a aquí está aquí está la cortada aquí está el pinche monstruo que me da susto pero voy a ir a trabajar me voy a sentar me voy a organizar me voy a organizar económicamente para poder resolver los problemas que este bebé tenga y conforme te vayas volviendo hábil para resolver esos problemas te vas a empezar a sentir bien contigo misma porque vas a decir a huevo eso que tanto miedo me daba si lo puedo resolver y entonces esa es la forma sana de transitar el miedo enfrentarlo y darte cuenta que si puedes sola no correr a los brazos de alguien que quieres que te resuelva que no te va a resolver y solo va a hacer que ese miedo crezca que esa situación se sienta más peligrosa no se puede resolver eso es un pedo porque ya intenté todo no, no has intentado todo te has escondido inténtalo intenta enfrentar al monstruo intenta aprender a estudiar a leer a trabajar a construir a desarrollarte para tener más herramientas para proteger a tu bebé de un mundo que es cabrón y que es culero y eso ni siquiera te digo eso es tu responsabilidad es tan tu responsabilidad biológica que te emocionó hacerlo ahorita te la garantizo mi compa que adentro dijiste si a huevo voy a sacar adelante a mi hijo porque eso es lo que lo que tu instinto te dice que tienes que hacer y es lo que nos dice a todos dice Tito Montiel hola buenas como me puedo unir a su canal lo vengo viendo desde hace un mes y me quiero unir para seguir en el camino ah pues en youtube mi compa aquí se puede suscribir pero casi no hay tanto contenido para suscriptores en youtube se puede unir a la suscripción puede ver en youtube empezar a ver el temach blog pero aquí la cosa es que si te quieres unir al camino hagas las cosas en tu casa ya llevas un mes viendo ya coqueteaste mi compa hora de tomar una decisión se acabó la prueba gratis hora de pagar se va a hacer o no se va a hacer se va a subir al barco aquí se paga con sudor aquí se paga con esfuerzo y se le paga con amistad con compas y con consejos cuando los necesite esa es la la membresía de los compas se paga con sudor con esfuerzo con disciplina con congruencia y con constancia pero recibe un chingo de beneficios a cambio le va a entrar o le da miedo dice el compa che 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 veto hola hermanos saludos desde Nicaragua me lees porfa estoy conociendo una muchacha luego de estar solo cuatro años ella es una joven muy seria estudiosa y amable la conocí en el gimnasio y desde que empezamos a conocernos todo ha estado súper bien a los más antiguos ya saben que cuando alguien dice todo ha estado súper bien es que ahí viene el putazo pero hoy ella tiene una actitud algo fuera de lo común es súper común mi compa súper común usted está de suerte llegó justo al lugar donde todos sabemos lo que eso significa no grosera pero sí no fue la misma le voy a decir como le dicen algunos compas fría distante como que ya no le gustas como que ya no se ríe igual como que ya no te mira igual como que a veces ya se emputa de todo todavía no llegas al ya se emputa de todo eso mi compa es una simpitis aguda es una simpitis aguda que pasa a las mujeres por la pérdida del interés cuando una mujer dice ya no quiero enamorar a este pendejo ya me aburrió no te dice oye sabes que ya me aburriste estás a mí me gusta que el pinche vato me mande a terapia y tú estás muy bueno no te van a decir eso solo te empiezan a mandar señales y luego van y se justifican con sus amigas es que no entiende pinches hombres no entienden las indirectas me dijo que quieres tú en el restaurante y le dije no sé y no entendió la intención yo ya no quiero estar con él pero no entiende la indirecta pero la realidad o lo que hay detrás es que no te quiere decir de frente porque a ella también le da miedo este comportamiento de tener muchos hombres ahí disponibles en realidad es una profunda inseguridad de miedo a quedarse sola miedo a que si no jala contigo no tiene que hacer y va a caer y se va a desvergar así como tú te vas a desvergar como quiere que tú te desvergues entonces es un comportamiento de miedo del amor es un comportamiento de aprehensión de decir si este güey no me salva ¿qué voy a hacer? si este güey me suelta si este güey no le gusto ¿qué va a hacer de mí? y por eso hacen las cosas esas morras para no sentirse así pero entonces tú caes en esas garras tú caes en esa en esa fantasía de con ella sí ella es la buena pues regresar a la pregunta anterior entonces cuando la morra empieza a mandar estas señalcitas las manda porque no quiere decirte porque en el fondo como tiene miedo de quedarse sola quiere tener una mejor opción las morras son inseguras a la hora de tomar decisiones entonces en realidad es como este medio mandada a la verga que no te termina de mandar a la verga porque no quiere soltarte y no quiere perder esa certeza que tiene contigo de que sabe que tú sí la quieres no quiere perder eso no te quiere soltar pero tampoco quiere estar contigo entonces finge que te manda señales raras para que tú te confundas para no sentirse culpable de que en realidad ya no quiere estar contigo pero empieza poquito a poquito empieza así estos son los primeros síntomas lo bueno mi compa es que no es tan aguda la simpitis que trae su paciente que trae su familiar así en doctor temach muy fácil se quita eso con un amazoncito le voy a recetar una mandadita a la verga le voy a recetar dos semanitas de un chingo de ejercicio en el gimnasio sin verla meditación y si ella te dice que por qué no le dices es que acabo de decidir que me voy a poner bien mamado este año y ese va a ser mi objetivo y te va a decir pero pinche objetivo pendejo por dentro va a estar chiquito un hombre con propósito un hombre con ganas de construirse mi favorito pero te va a empezar a hacer de pedo y te va a decir no por qué pero va a empezar a querer tu atención va a sentir esa cosa que ella te agarra de seguridad tú también la puedes jalar tú también tienes esa madre agarrada ahorita cuando empieza cuando ya estuviste un mes asustado ya le diste un montón de cuerda pero al principio tú también puedes jalar de la cuerda y alejarte y que ella sienta lo que tú estás sintiendo ahorita que ella diga verga verga me voy a quedar sola se me va a ir este güey está bien enfocado se va a poner mamado le van a empezar a escribir morras le van a empezar a subir los seguidores te va a estar estoqueando cuántos seguidores tienes porque ella no me quiere venir a ver y entonces su atención se reenfoca en ti ahorita su atención está en ella y en que tal vez ella merece un mejor hombre un hombre más guapo un hombre con más dinero porque este hombre como que yo soy mucha mujer para este hombre esos son como los pensamientos causados por la simpitis aguda entonces si tú ahorita desde ahorita le marcas la línea le marcas el límite desde ahorita dices ah te vas a poner así no lo hables el problema de los hombres es que todos queremos hablar oye he notado que estás un poco distante dime que quieres el temach dice que te mande a la verga pero yo yo tengo mi propio criterio y yo decido que quiero hablar contigo valiste verga mi compa valiste verga pues te va a dar a tole con el dedo no como crees es que estoy muy estresada por la escuela y el próximo jueves mi compa va a estar usted aquí en el live diciéndome no ya hablé con ella temach todo bien es lo mismo eso esa me la han hecho todos mis compas toda la vida si tienes razón no ya hablé con ella temachi tiene razón ella es que está muy estresada y yo mal interpreto las cosas y a los dos meses me los mandan a la verga por otro vato pero bueno no me quieren creer no me crean yo solo soy un pelón loco que le gusta hacer el servicio a la comunidad de decirles que va a pasar yo soy como el loquito de dipo rey tiresias ese pinche viejito les dice a todos lo que van a pasar pero nadie nadie le cree bueno ese soy yo a mi me gusta asumo mi arquetipo si quiere que le cuente la historia de dipo rey póngalo en los comentarios y la cuento en un temach blog mis compas muchas gracias por acompañarnos en este jueves de compa de muchos temas al final cuál fue el tema justo ese fue el tema el tema es el mismo de siempre el tema el tema es ponerse duro el tema es ponerse fuerte el tema es que te dejes de mamadas y te pongas modo guerra el tema es Gracias por ver el video.